No lo veo así, de verdad, no lo veo así. ¡Ah, caramba! Yo creo que el talento en este país siempre debe ser bien recibido. Y esta persona, al margen de que sea amigo de Pedro Sánchez, desde los nueve años que lo es y que tenga muy buena sintonía, es un doctor muy prestigioso, un arquitecto de reconocida trayectoria con numerosos premios internacionales y que viene a ocuparse de una labor importantísima. ¿Qué viene a hacer? ¿Tú lo sabes? ¿A qué se va a dedicar? Pues fíjate, solo de ocuparse con la agenda urbana y de la arquitectura, del desarrollo sostenible de las ciudades. Pero tenemos 8.124 habitamientos en España, entonces ¿qué va a hacer desde el Gobierno Central con eso? Uno de los mayores problemas que tiene nuestro país. Entonces, demonizar a una persona solo por ser amigo de Pedro Sánchez o demonizar el empleo público, aunque sea en cuestiones esenciales para el desarrollo de nuestras ciudades, no me parece... ¿No te vuelvo un poco a doble rasero el argumento que estás utilizando? Porque cuando ha pasado al contrario, la izquierda, por ejemplo, arremetió salvajemente cuando Ana Botella era alcaldesa, porque era la esposa de alguien que había sido presidente del Gobierno, por ejemplo. No será mi caso. Ah, bien, bien. No será mi caso, desde luego. Ni de Ana Botella, ni de Irene Montero... No, de Irene Montero es más escandaloso, ¿no? El propio vicepresidente la coloca a ella en su mismo Gobierno. Ana Botella, y entre el currículum de Ana Botella y de Irene Montero, no sé si usted ve muchas diferencias. En cualquier caso, Irene Montero se ha presentado a las elecciones, igual que Ana Botella se presentó... Veo que usted defiende solamente a los de un partido, una y tal, pero no a otros. A ese doble rasero me refería, efectivamente. Ana Botella fue alcaldesa de Madrid, porque los madrileños así lo quisieron votar, hicieron a su lista, a la que se presentaba la lista más votada. Sí, 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 sí.